En estos momentos salen del edificio donde estuvo tratando de sustraer cosas de una casa, de una persona en particular. Es esa parrilla la que se quiso, la que se estuvo llevando. Y algunos miembros de la municipalidad pudieron intervenir y lograr esta captura. En estos momentos se lo llevan detenido hacia la delegación policial del distrito de Surquillo, uno de los barrios más picantes del Perú. Reportando para ahí testigo Fernando Campos.